¡Hey! ¿Qué pasa coleguillas? Bienvenidos a un nuevo vídeo y esta vez estamos de nuevo con Life is Strange, el segundo capítulo de este gran juego que si bien me sorprendió muchísimo en su primer capítulo, ya sabéis que tenemos el poder de manejar el tiempo y hasta ahí queda la cosa. Recordad que en el último capítulo vimos como intentaban asesinar, o no, intentaban asesinar, no, asesinaban a una chica de un disparo en el estómago, pero al descubrir esos poderes pudimos evitarlo al volver en el tiempo y después de eso salimos fuera, a lo que es fuera del instituto, sí, creo que es un instituto. Y bueno, vamos a continuar con esta historia, vamos a ver qué es lo que pasa y qué es la de cosas nuevas que nos depara este videojuego, ¿vale? Bien, recordad, aquí estábamos saliendo aquí del instituto, tan tranquilamente, tan panchamente, hay un chico con skate, de ahí Blackwell Academy, y nada, sinceramente me hubiera encantado ir a un sitio de este estilo. Vale, recordad que es el chico Nathan Prescott, el que cometió ese acto, y nosotros pues le mandamos al frente totalmente. Mirad, ¿qué es esto? Vale, si mal no recuerdo, vale, hostia, vale, he vuelto sin querer atrás en el tiempo, pero bueno, simplemente quería probar un poco cómo iban los botones, porque la última vez que grabé esto fue hace un par de semanas, y no me acordaba muy bien de cómo funcionaba. Estaba diciendo que me encantaría poder estar en un lugar como estos, ¿no? O sea, no sé, este tipo de instituciones, por lo menos con este estilo único que tienen en Estados Unidos, creo que es Estados Unidos, no estoy muy seguro, por lo menos en España no está. Y me hubiera encantado estar en un sitio así, y aprender algo interesante. ¿Esto qué es el WhatsApp? No, el SMS. Vale, ¿quién era? Vale, este chico, estaba hablando con Warren, ¿vale? Tengo mensajes de que tengas un cumpleaños de 18 muy especial a las redes adultas, vale. Ah, vale, tengo que ir a buscar una memoria USB, ¿aquí qué hay? Este es un gran imagen, todos esos ríplicos de verde, espero que todos obtengan su deseo. Vale, tengo que ir a mi habitación, ¿vale? No sé exactamente dónde está mi habitación, aquí vemos a Estela. Vale, lo que estaba diciendo, que me hubiera encantado vivir en uno de estos lugares y ir a este tipo de instituciones, ¿sabéis? O sea, hubiera sido genial. Mira qué tranquilo se ve este hombre. Evan, aquí con su álbum de fotos y todo. No quiero hablar con Evan, quiero ir a mi habitación a buscar ese USB. Ese USB. Dormitorios, vale, aquí puedo indicar los dormitorios. Ah, vale, que ahora es como una transición, ir a la residencia. Vale, me he quedado callado porque pensé que era una cinemática de estas en la que se veía una conversación y no quería ir a mi habitación. Vale, tengo que ir a mi habitación y darle a Warren su USB. Supongo que tendría que pasar por aquí al lado de estas. A ver, a hablar con Victoria. Ya sabéis quién es la repelente. La fotografía de Blackwell. What a lame gimmick Even Mark, Mr. Jefferson Falls for your waif hipster bullshit The Daguerrean process, sir You could barely even say that I guess you got your meds filled Since you know all the answers I guess you have to find another way into the dorm We ain't moving Oh wait, hold that pose So original Don't worry, Max I'll put a vintage filter on it right before I post it All over social medias Now, why don't you go fuck your selfie Oh yes, Victoria I'll get your boney ass out of my way La verdad es que Creo que no he visto un personaje tan repelente En un videojuego Como esta chica, eh, Victoria La cosa es ¿Cómo hago para que se muevan? ¿Tú entiendes inglés? Supongo que tendría que volver atrás en el tiempo Pero me pueden explicar ¿Qué es lo que tengo que hacer? Hola ¿Puedo jugar con vosotros? O me dejas la pelota para que se la estrelle en la cabeza Por favor Joder, bueno Ah, mejor puedo entrar por ahí Vale Me estaba intentando volver atrás en el tiempo A ver si podía cambiar mis acciones Sabéis que en este juego Puedes cambiar las acciones que pasan ¿Sabes? Eh... Nada, nada, nada Joder, esta puerta no se abre Mirar ¿Qué es esto? Para los aspersores Eso es Ahí está Ay, Dios mío Si le ha mojado su chaqueta de cashmere Con un poquito de agua No vaya a ser que se te deshaga la ropa El agua no mata, chavales A no ser que sea Eh... Un maremoto Ah, pero es que aún así Siguen aquí ¿Y ahora qué? Le he dado a los aspersores Las he mojado No sé por qué se han... Vale, vale, vale Este bote de pintura se ha enfocado O sea, hay un momento en el que Cuando ya se estaban hablando Y se han encendido los aspersores Se han enfocado Se ha enfocado lo que es la cámara En el bote de pintura Así que algo tendrá que pasar Vale, ¿ves? Lo sabía Sabía un bo... Sabía un fatal Vale, sabía que había pasado algo Vale Aquí puedo ver hasta dónde puedo rebobinar Que supongo que tendré que rebobinar Hasta... Hasta ese circulito gris que hay ahí O negro, como queráis verlo Vale He rebobinado lo suficiente Joder, me cago en todo A ver qué cara tengo Cuando vuelvo para atrás Es que ahora como... Vale, 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 vale Tiene algo que ver Con el bote de pintura Vale ¿Qué hago? O sea, para que se le cargue el bote de pintura ¿Qué hago? ¿Ya lo ha colgado? No, no sé Decidme, por favor ¿Qué tengo que hacer? En serio No me gusta pegar... Bueno ¿Qué hago? Vuelvo aquí otra vez Vuelvo caminando aquí Y lo vuelvo ahora a las personas No, porque ahora solo puedo mirarlos Pero por favor Tío ¿Qué hago? Voy a volver del todo O sea, vuelvo del todo Supongo que esa será la solución ¿No hay una manera de volver más rápido? Mantén Ah, vale, vale, vale Ahí un botón Hostia, 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 hostia Hostia, hostia Bugueada mental Espera, espera, espera Vale Ahora que sé que está lo del bote de pintura Cubeta, vale Sabotear Eso es Aquí estamos Vale, vale, vale Le voy pillando un poco Perdón, coleguillas Que me raye un poco Que me quede un poco trabado Pero es que nunca he jugado este videojuego Y... Y me raya muchísimo lo que hay que hacer Vale Ahora que ya está saboteada Nosotros vamos a darle a los aspersores Creo ¿No? Sí, le tenemos que darle a los aspersores Ahora sí que sí Le vamos pillando el tranquillo Sí, sabemos que cuesta el cash Y nos jodas Lo que no entiendes de qué manera está saboteado esto Ah, le hemos soltado ¿Y qué le pasa al pintor? No, tranquila Esto no es bueno Tiene un retraso Lo que pasó No, 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 no Oh, ¿Qué pasó? ¿Esta es maldada? Mira pobrecita Te llenaron de chele Ah, hey Victoria Consolar mis huevos Me voy a burlar Esta va para Instagram Anda, Victoria Ay, se le ha caído la... O sea, se le cae un bote de pintura Y su moral de machita De barrio ahí, de ahí te reviento Y mando yo aquí Se va, por pintura Anda, vete a cagar A ver Vale, yo me llamo Max Así que tendré que buscar la de Max Victoria se va a enojar Porque tardamos tanto Joder, ¿y estas qué son las? ¿Esta de quién es? ¡Es la de Jesus! Esta es la de Gandhi Pero Gandhi no estaba muerto Acabo de decir una gilipollazo Pero bueno, no pasa nada Acostumbrados A la habitación de Max Aquí, por favor A la 25 iba la vencida Mi capullo favorito ¿Eh? Espero que esté hablando Del capullo de una flor O algo así Mirar esto que es Supongo que hay que mirar el portátil para Mira, porno Es esto Ah, que tengo que ser Joder, todavía no he terminado de usarla Vale Es maravilloso Es maravilloso Me sentir que ya me ha hecho un gran amigo aquí Nos vemos igual Tengo que coger O sea Un Un pendrive, ¿sabes? O sea Creo O sea No lo sé Espera por ahí Filipe Lorca de Korsha My man I don't think I could take my camera to those places Look at that shot I love Julia Cameron's Victorian vibe Talk about analog cameras Ah, Dolly What a fantastic eye He could truly freeze time Fotos, gaveta O sea Que yo sepa Esto se llama cajón Pero bueno Como está en español mexicano Max y Chloe Best friends forever Who even says that anymore I'm going to have to call Chloe eventually And find out what she'll say The longer I wait The worse it'll be Idiots Parece ser que tuve una amiga Y ha habido ahí una trifulca Ha habido una separación Eh ¿Qué ponía? Ponía algo de componente Me ha parecido Bueno, vamos a reproducir esto A ver qué es ¿Musicote? Oh 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 Que chula la canción Por favor Vamos a apagarla No voy a ser que me salte copyright A ver Eh Mirar Cama Vale Cama no Lo que quiero es el pendrive, tío Tantas cosas puedo ver aquí ¿Apagar qué? Es verdad ¿Para qué tengo luces ahí? ¿Dónde? Puedo haber dejado el USB Planta Vale Vale Estoy hablando con una planta Todo es muy correcto ¿Esta acción tendrá consecuencias? Eh Vamos a ver O sea, ¿qué consecuencias puede tener Regar una planta? ¿Has regado una planta? Ahora mil demonios caerán sobre ti Morirás terriblemente Guitarra Galletas Me voy a comer una galleta ¿No puedo? Es difícil creer que estoy 18 ahora Estoy feliz que mis padres Hacieron mi hábito de fotografía En su adolescencia Vale Una felicitación de cumpleaños De mis padres Oye Pero es que me encantaría Encontrar El pendrive Sí, bueno Es un pendrive ¿No? Porque pone dispositivo USB A ver A ver si es que me he dejado Algo En el ordenador Omitir Hostias Vale, vale Laptop Usar Eso es Bien, siguiente Siguiente Vale Aquí no tengo ninguna opción Ni puedo O sea No puedo hacer nada Aquí El pendrive debe estar En algún lado de la habitación Y yo no me estoy enterando Pero bueno Lo que voy a hacer es Mantener acciones Con todo lo que hay En la habitación A ver si así termino Vale Me voy a sacar una foto Es una foto De retrasado mental A mí misma En el espejo Está bien Vale Y ahora Ojos rojos Vamos a mirar A mi osito No me pienso Así de 8 gigas De memoria Que bonito Me gustan mucho Los planos Que tiene este juego La verdad Cuando hay una cinemática Me encantan los planos Que tiene Parece una película ¿Va a parar en algún momento O soy yo El que tiene que parar? Vale Bien O sea Podría haberme pegado Un gameplay De 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 una hora Tocando la guitarra O sea Si queréis Si este vídeo llega A más de 20 likes Subo un vídeo De 15 minutos Tocando la guitarra Dicho queda Os lo aviso Como llegue esto A 20 likes Lo subo Vale Mirar por la ventana Lo único que me queda Bien Mirar por la ventana No me ha servido nada Nota adhesiva Vamos a mirarla Ah esto lo vimos antes Bien Ahora tengo que ir A ver La flash drive De Dana Un día Organizaré mi colección Un día Un día Voy a obtener Una actual HDTV Esa es la única Taurus Que les dejaron De mí En la nube Esa fue Un buen Hockey Y Un gran Llego Man Kristen Y Fernando Estaban tan Drogas Haciendo En el Fremont Troll Mini Componente Reproducir Mirar A ver en este Es que Te lo juro No vale Omitir Vale Es que no Mirar Ah vale Esto no lo he probado Lo último Que me quedes Acostarme En la cama Y a ver Si encuentro El pendrive Si es que es Un pendrive Que a lo mejor No estoy buscando Eso Y soy Un empanado Vale Vale Osea Ahora Depende de cada acción Que haga No se cancela Y me quedo ahí Tumbada Osea Vamos a ver Es que Chicos No encuentro El pendrive Os lo digo Tenía que encontrar Un dispositivo A lo mejor Es que ya Lo he cogido Vale No me queda Nada más Por mirar En la habitación ¿Verdad? Galletas Vale Lo único Que no he mirado Es ropa Porque cajones Lo he abierto También Pues algo ¿Será que he cogido El pendrive Si Vale Bien Si Hemos perdido El tiempo Todo este Hemos perdido El tiempo Directamente Se ve que ya La habíamos cogido A ver Que le pasa A esta chica ¿Qué ha hecho? Hola Ya empezamos Con las infidelidades Hostia No lo se Voy a decir Patson Mierda Era Juliet Watson Ahora 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 voy a adivinar Vamos a hablar contigo Lo omitimos Omitimos Vale No Vamos a hacerlo bien ¿Qué hizo? Omitimos 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 Te llamas Juliet Watson No es que haya Vuelto atrás En el tiempo Pues yo ya lo sabía No es que Pues nada Me voy Me los dejo con vuestras tonterías Pues nada Será que tengo que hacer algo Leer pizarras Tendré que seguir hablando con esta Y ahora que tengo que ayudar A que se reconcilien dos amigas O que me estás contando a mi, por favor Vale, esta Si me daba para tocar el álbum en el incendio Si salieran corriendo, pues lo hacía Así se escapaban Vale, es que solo pudo hablar, mirar ¿Qué es esto? A lo mejor tengo que volver atrás en el Vale, sí Tengo que volver atrás en el tiempo Y yo que sé, intentar convencerla de que estoy saliendo Hablar A metir A metir Es tu amiga Me cago en la puta Ah, vale, sí Era Watson Juliet Watson Digo ya, ya le he cagado He hecho un corte, coleguillas Porque no me estaba enterando de la situación Estaba repitiendo todo el maldito tiempo Lo que es intentar solucionar ese problema Que tiene con sus amigas Porque obviamente sabemos Que esa Victoria le ha comido el coco a esta Para que acabe discutiendo con ella Así que me he dado cuenta De que tenía que entrar en la habitación de Victoria Y buscar su teléfono Para enseñar que todo lo que está diciendo ella Ella Es mentira ¿Sabe? ¿Vale? Bueno A ver Ropa Dios mío Dios mío Por favor El libro Vale, vale, vale Aquí tenemos el email que tenemos que encontrar Vale, pensé que había que mirar el teléfono Había que mirar Sub esto, vale Taylor Qué triste informarte Que engañé totalmente a Juliet y Dana Lo único que fue mencionarle Vale Aquí tenemos todo lo que es Vamos a imprimir Imprimir correo electrónico Y te voy a joder Vida Victoria Ya te he jodido una vez tirándote pintura Ahora te voy a joder otra vez Bichos The hood The fucking street No puedes joder con Max ¿Ya lo he impreso? ¿Imprimido? ¿Se dice imprimido? No me acuerdo Creo que se dice Si ya lo he impreso Quiero coger el correo electrónico Por eso este tiempo A este paso me pilla cualquiera Vale Salir No ha pasado nada No ha pasado nada Y bueno, ahora vamos a contarle a Juliet Vamos a contarle a Juliet No le vamos a contar nada, coleguillas Porque esto se vendrá En el tercer capítulo Que será Pues igual dentro de dos días Igual dentro de una semana No lo sé, coleguillas Solo espero que os esté gustando Este gran videojuego Y que no os enfadéis Porque lo corte justamente En esta parte tan importante Y bueno, nada más que deciros Que denles a like Que compartáis el vídeo Y que si eres nuevo en el canal No dudes en suscribirte Ahora sí Un abrazo a todos Y hasta el próximo